de Comude. El día martes también tuvimos la visita de personeros y algunos ingenieros de Dao Pozo. Hace aproximadamente 15 días, un grupo de alcaldes que conformamos la Mancachiquel, 10 alcaldes del departamento de Chimaltenango, también salimos a buscar y hacer acciones. Entonces, se firmó un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para tratar de que a través de las organizaciones y principalmente la ciudad de Guatemala, las autoridades de la ciudad nos ayuden a tratar de rescatar todo lo que son las cuencas, principalmente el Chayapishcaya. Si nos damos cuenta, nuestros ríos, para quienes crecimos acá en este pueblo y posiblemente alguno de los compañeros de las comunidades, recuerdo que cuando era niño íbamos a nadar en el río Blanco. Habían pozas especiales donde aprovechábamos los días y principalmente cuando nos escapábamos de la escuela seguramente íbamos a disfrutar de ese río. Ese río se lo llevaron para la ciudad, pero la pregunta que nos hacemos los alcaldes de Chimaltenango, que es en Chimaltenango donde realmente nacen los ríos, ¿qué es lo que nosotros recibimos o qué nos dan ellos para tratar de garantizar que estos caudales sigan realmente brotando agua? Entonces, estamos, se firmó ese convenio de cooperación tratando de como que garantizar tanto para nosotros y para ellos. Igual, fuimos también en esa oportunidad a platicar con los personeros del Banco del Crédito Hipotecario Nacional por la situación, ustedes saben que hay una ley que nos obliga a tener que tener plantas de tratamiento, tanto de las aguas servidas y de los desechos sólidos. Y ustedes saben, para quienes conocen un poco del tema, son inversiones millonarias. Y el problema está de que esta ley, esta ley que obliga que deben de haber plantas de tratamiento, esta ley fue emitida en el 2006 y caducó ahora en mayo del 2016. Eso significa de que las anteriores autoridades debieron de haber hecho cualquier esfuerzo para tratar de dejar las plantas necesarias de tratamiento. Pero lamentablemente, como no hubo presión tampoco legal, nadie hizo nada. Y no me refiero sólo acá al municipio de Patsún, sino fue a nivel general. ¿Por qué? Porque igual las inversiones son millonarias. Pero lamentablemente, para quienes estamos ahora en esta, representando a la municipalidad, pues muy amablemente nuestros diputados nos dan una prórroga a la ley para el 2019, donde estamos obligados a que el 2019 tenemos que tener plantas de tratamiento en todas las descargas de aguas negras en este caso. Entonces, nos acercamos acá al crédito puertocario para ver la posibilidad. Igual también nos acercamos a otras instancias para tratar de ver y lograr el apoyo que yo les estoy mencionando. Bueno, seguiremos haciendo nuestro mejor y mayor esfuerzo. Esperamos que algo también logremos de la ciudad capital, que aprovechan nuestras aguas. Y de igual manera, como ustedes también han podido ver, qué es lo que les llega a los de la ciudad. Prácticamente les llega casi agua con lodo. Pero la tecnología que tienen, también ellos procesan. Y en cuestión de unos cuantos tanques, ya el agua realmente está listo para poder trabajar. Aprovechando de plantas, de plantas de tratamiento, queremos contarles. También en su momento quisiéramos invitarlos y les vamos a extender la invitación para que vayamos a ver también algunas acciones que se están haciendo. Pero para los que se pueden acercar, queremos contarles. Estamos rescatando la planta de tratamiento que los noruegos dejaron aquí, salida a Godínez. Hay cosas que definitivamente son especiales, pero muchas veces nosotros no lo valoramos mientras no haya presión. Estuve el día de ayer, por ahí, viendo el trabajo difícil que están haciendo las personas que tenemos, porque en este momento nos estamos dedicando a limpiar todo lo que ahí hay. Ya se imaginan ustedes. Pero al final ver esa preciosidad de planta que han hecho, la verdad es que es interesante. Y alguien me decía, después de la planta de tratamiento de Panajachel, la mejora a nivel nacional es la que está acá en Patsú. Que hay que invertirle, hay que invertirle. Que hay que trabajar, hay que trabajar. Pero estamos dispuestos, y por eso les pedimos también el apoyo. Como municipalidad, estamos dispuestos este año de hacer cualquier esfuerzo por tratar por lo menos de rehabilitar esa planta de tratamiento. ¿Por qué? Porque estamos en graves problemas. Si alguno de ustedes ha ido al nacimiento de Sheog, de veras, ahí es si me voy a autocondenar. Pero el Ministerio de Salud ya nos debió de haber sancionado. Porque las aguas negras corren a la par del nacimiento. Ahí corre. Toda la suciedad está corriendo. Entonces, la única manera que nosotros podamos evitar contaminación y daño a la salud es rehabilitando esta planta. Rehabilitada la planta, estoy seguro que el agua que va a seguir corriendo a la par del nacimiento, si no está purificada en 100%, pero no va a llevar todo lo que en algún momento se estaría quedando. Pues los invitamos. Ahí están trabajando. Es una limpieza terrible lo que hay que hacer. Ayer que bajamos a ver, hay unas pozas que tendrán como la altura tal vez del techo. Y está lleno realmente de toda la suciedad. O sea, hay que limpiarla. Hay que levantar todas las piedras que de alguna manera tienen, que es lo que filtra el agua finalmente. Pero estamos en eso. Y seguiremos de alguna manera trabajando. Ustedes también se enteraron. Lamentablemente hay varias descargas de drenaje que los han dejado en fosas sépticas. Los primeros días que nosotros venimos, colapsó una fosa séptica que está por acá en el Cantón Oriente, colapsó el que está aquí en el Cantón Sur, también en el Norte, en el Oriente, colapsó el de la Colonia La Fe, colapsó el de la Colonia San José. Entonces, pues nos dedicamos los primeros días a extraer, ustedes saben. Y al final es una inversión fuerte que se hace porque no se puede sacar con cubeta. Tiene que ser a través de cisternas, bombas especiales que puedan sacar tanto líquido como también sólido. Y pues es una cuestión complicada y habría que en algún momento tener que hacer también la planta de tratamiento de cada uno de estos espacios, porque igual la ley ya no permite seguir construyendo o ampliando redes de drenaje si no es a través de plantas de tratamiento. Bueno, es parte de lo que seguramente vamos a seguir coordinando con ustedes. Regresando entonces con Dao Pozo, estuvieron con nosotros el día martes, donde se fue a visitar diferentes lugares donde haya la posibilidad de poder cavar para el próximo año un pozo que nos permita por lo menos también conseguir entre 1200 a 1500 toneles de agua. Vinieron los expertos, pero nos pidieron que lográramos contratar a un hidrogeólogo para que ellos vengan a garantizar dónde se puede cavar para poder garantizar. Y la profundidad que ellos sugieren no debe ser menos de mil pies para poder tener el caudal necesario. Se hicieron varias visitas, visitamos Saquilla, fuimos a la finca de don Carlos Pral, Patoker, se visitó aquí en Colonia Noruega, Crackeroy, se hizo visita aquí en El Llano, para tratar de ir como que estableciendo por parte de los que se dedican a eso, más el trabajo que va a tener que venir a ser el experto en ese tema para garantizar que por lo menos haya. Esa es otra de las opciones que yo espero que podamos verlo concretizado en el 2017. Lo otro, igual ustedes también se enteraron, fuimos a caminar a conocer más nuestro territorio, a ver cada uno de los nacimientos. Y tengo aquí también un estudio que nos entregaron de un rediseño que estamos tratando de hacer con el tema del agua de los encuentros. Un proyecto controversial, seguramente, de mucha controversia, pero hay que retomarlo. Yo siempre he pensado y la recomendación, porque también pedimos al Infom que nos viniera a hacer un estudio de cuánta agua necesitamos para la cantidad de población que estamos en este momento y cuánto necesitaríamos para proyectarnos hacia unos 20, 25 años. También tenemos el estudio. Y cuando nosotros fuimos a visitar el nacimiento de donde nace uno de los rígitos que va a ir a formar lo que es el río de los encuentros, la idea era de que pudiéramos como que establecer donde nace para buscar otro mecanismo y que no necesariamente habría que tomarlo hasta donde ya se intentó traer el agua. Lamentablemente no se pudo. Cuando ya se sacaron, ahí sí que los planos topográficos, pues resultó de que no había otra forma, porque Patsún está más alto que donde nace el nacimiento. En algún momento se podía pensar de que el nacimiento estaba más arriba y nosotros abajo, pero en lo contrario, el nacimiento está más abajo de la población. Pues se trató también con el acompañamiento de los ingenieros que nos han estado apoyando. Se sacó para empezar el aforo y sí, acá según como está actualmente este río, tiene una capacidad de agua en 24 horas de bombeo de 11,467 toneles. Es lo que realmente estaría dándonos. El asunto está traerlo. Tenemos cuatro propuestas para poder traerlo. Una primera propuesta es que tendríamos que cambiar toda la tubería de PVC a tubería HG para poder que el agua o que la tubería aguante el peso y la presión que esto implica. ¡Gracias!